Y hay fuego Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados Intentaron escapar Intentaron escapar ¡Sacame de una leche! ¡Vamos! ¡Sacamos! En verdad que no No puedo explicar lo mal que se siente La impotencia que se siente Lo triste que se siente Cada vez que veo uno en los videos Sobre lo que está pasando en Guatemala Como guatemalteco Ver como lugares en los que He estado Y lugares por los que he pasado Para el momento en el que estoy haciendo este video Los datos son Al menos 75 personas fallecidas Casi 200 personas desaparecidas Confirmadas O sea personas De las que se conoce Que están desaparecidas Que yo estoy seguro que Tienen que Es un número mucho más grande Probablemente No sé cómo explicar La impotencia que se siente estar Bien Y no poder Más que con ayudas económicas Que podemos mandar O No sé Yo creo que hablo por todos los guatemaltecos Y muchas otras personas Que siempre sienten también Esa misma empatía Por Por las tragedias No les puedo explicar Lo impotente que se siente estar acá En Que no podemos hacer nada Y Realmente yo no soy una persona De lo más religiosa No soy una persona que crea tanto en el Recemos por Guatemala O en el Thoughts and Prayers O te mandamos las mejores vibras Porque Verdaderamente para mí Lo que En verdad vale O lo que realmente vale Son las acciones Y primero que nada Lo primero que quiero hacer Es darle las gracias A todos los guatemaltecos A todos los centroamericanos A todos los americanos Latinoamericanos A todos los europeos A todos Asiáticos A todos los países Y personas Que nos están ayudando Gracias No hay En verdad No hay forma De agradecerles Ahora cualquier ayuda Por la razón que sea Es suficiente Y gracias Y este video La información De que fue lo que pasó En Guatemala O Todo eso se puede encontrar En cualquier parte de internet Hay videos Hay todo Y hay algunos videos Al principio Para que Puedan entender realmente Qué es lo que pasó Dentro de las tragedias Es donde en verdad Aparecen los héroes Antes de leer esto Mi más sentido Pésame Y no sé Cómo explicar Aparte de las víctimas Por lo que pasó Más de algún cuerpo De bomberos Ha sufrido ya Que yo sepa No sé si son uno o dos Que ya han fallecido En acciones de rescate Y No hay No hay forma De No se puede explicar Lo agradecidos Que Obviamente Todos estamos Por Por su trabajo La historia Que les quiero leer Es la siguiente Una mujer de avanzada edad Llegó esta tarde Llegó la tarde Este lunes 4 de junio A un centro de acopio En el parque Ismael Carne de Ipala Chiquimula Para entregar un donativo De 3 quetzales Para los que no son de Guatemala 3 quetzales Son el equivalente A 30 centavos 30 céntimos de euro O 30 O más o menos 25 20 centavos de dólar Pero ¿Qué es lo que tienen Esos 3 quetzales? Que ella hizo Esos 30 céntimos de euro Trabajando todo el día La mujer Que por su timidez No quiso identificarse Añadió que se enteró De la tragedia por radio Ocurría por el volcán de fuego Y que había un centro de acopio Referido en su municipio Por lo que decidió Recolectar latas Y con el pago De material de reciclaje Lo donó a los afectados Por la naturaleza Ella dijo luego Sé que es poco dinero Pero espero que esta ayuda económica Llega a los damnificados Por el volcán Que Dios proteja Las unidades de rescate Que labora En un área peligrosa Con la intención De salvar vidas Viniendo de Guatemala Y que se como es la realidad Puedo jurar Puedo asegurar Puedo Hacer lo que sea De decirles Que esa señora Con esos 30 céntimos de euro Que Que llevó Le hace una diferencia fuerte A su día Y lo bonito Es que como ella Existen otras Otras historias Niño que vende golosinas O sea dulces Niño que vende golosinas En el parque central Dona toda su A toda su venta A damnificados Del volcán de fuego Este niño vende golosinas En el parque De esta comuna Y con todo su corazón Se acercó al lugar Donde se están recaudando Víveres Para nuestros hermanos De Zacatepeque Es Quintla y Chimatenango El niño Lo que dio Fueron 5 quetzales Que ahora serían 50 céntimos de euro Más o menos 40 O sea Centavos de dólar Este niño Trabaja porque quiere Ayudar a su familia En Guatemala Existe el gran problema De trabajo Infantil Y he tenido La oportunidad De acercarme A veces a estas personas Y yo sé que también Estos 5 quetzales Cambian Realmente lo importante Acá no es Que tanto Ni Si no es el hecho De Que bonito ver Que en la En la tragedia Aparecen los héroes Desde los voluntarios Desde los Los bomberos Que están de por sí Trabajando El ejército Todas las personas Que se están animando A dar un poco de sí Aunque sea con una donación O con ir a trabajar Y todas estas Creo que Creo que Creo que el giro Que realmente le quiero dar A este video Es recordar del bien Que hay en el mundo Y recordar de esas personas Que por muy poco Que tienen Están dispuestas a dar Recordar de esas personas Que aunque estén Cómodas Están dispuestas a dar Recordar de esas personas Que a todos Y que no solo están dispuestos A dar Sino que a darse Mientras en el mundo Y en lugares como ahora En Guatemala Mientras esto Y esto parece de película Pero mientras esto Está sucediendo Mientras esta tragedia Está pasando Hay Hay personas En el congreso En el gobierno En este momento Buscando aprobar leyes Que los Que los ayuden a ellos A continuar con corrupción A salirse con la suya En lo que Putas quieran hacer Mientras la otra Está pasando al mismo tiempo Parece mentira Pero está pasando al mismo tiempo Pero a pesar de que en el mundo Hay tales pedazos de mierda Me hace feliz Que es un recordatorio De también la gran bondad Y la La gente Tan increíble Impresionante Que ahora mismo Se está rompiendo el culo Por ver como ayudar Gracias Espero que este sea un mensaje No solo para Guatemala Sino para cualquiera Que lo mire Si está en nuestras manos A ayudar a alguien Que lo necesita Y a quien podamos ayudar Y con quien En verdad que a veces Las acciones más pequeñas Son las que más peso tienen Gracias otra vez Y si alguien todavía No está muy enterado Les dejo también Un poco de información Sobre lo que está pasando En videos Aquí en la descripción Y si quieren ayudar También en la misma descripción Dejo algunas páginas En donde Hay formas de ayudar Les mando un fuerte abrazo Muchísima fuerza Guatemala Gracias a todos Los que están ayudando Porque lo que ustedes Están haciendo Realmente me lleva A creer Una vez más En el poder De la bondad En el poder De la humanidad Y de los que en verdad Son seres humanos Que están dispuestos A dejarlo todo Por ayudar a los demás Gracias Gracias a todos Gracias a todos